Sería el pino El libro No, y además aquí en esta libreta no están solamente los apuntes de lo que hago acá en la radio Sino están las clases de historia y filosofía de la comida que tomé una vez En la católica, que después cuando se instale nuevamente este segundo semestre les voy a dar el dato Hay un curso que es de filosofía en torno a la comida Y es súper entretenido, entonces parten con Platón ¿Por qué Platón si era tan racionalista? ¿Qué pasaba con él y la comida? La odiaba y empiezan a desarrollar así el curso Yo sé que amerita escucharlo siempre a los prisioneros, al menos es mi opinión personal ¿Pero por qué estamos escuchando esta canción? Ah, porque hoy día vamos a hablar de las papas, entonces, ¿qué mejor? Papas Papas Obvio, sabía que había que musicalizar esta sección Pero no de cualquier papa No, pues, porque vamos a hablar hoy día de las papas fritas ¿Y por qué las papas fritas también? El palacio de las papas fritas Yo le puse aquí su majestad a la papa frita ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Es una reina, igual que Tiene una condición real Sí, igual que nada En Buenos Aires está el local El palacio de las papas fritas El palacio de las papas fritas Increíble Es que uno siempre, como hablábamos a través del arroz, por ejemplo Que es un poco peyorativo así, viniste de arroz La papa frita La papa frita es protagonista finalmente dentro del plato A pesar de ser un acompañamiento Porque hay cosa más rica que agarrar una papa frita y pinchar el huevito Ponte tú de tu lomo a lo pobre Eso es porno Es porno food que se llama Pinchar el huevito Y bueno, hay mil, mil Todo el mundo va a decir Yo tengo las mejores papas fritas Igual los queremos escuchar, por supuesto Sí, pues en el Twitter de la roba cooperativa En el hashtag TardeGPS Pueden contarnos sus recetas, sus gustos Otra cosa Está el día de la papa frita Se viene el fin de semana Ayer yo andaba por Providencia Y todo el mundo andaba de Mustang O cuchufri O barquillo, cremino Las cosas que fueran Porque ayer era primaveral Ayer hacía N calor Y nos pasamos del Mustang, cremino, chirimoyalegre A esto Así está este país, Nat Entonces hay que comer algo calórico El país quiere cambios No sabe qué cambios Quiere, pero quiere cambios Y lo quiere ahora, además Oye, la papa frita viene Muchos han escuchado en películas En programas de televisión Como las papas francesas Claro, y efectivamente Porque todavía se están disputando Si viene de Bélgica O viene de Francia Pero el común denominador es La papa frita francesa Es la que nosotros conocemos El bastoncito maravilloso Que nos sirve para untar Y pinchar el huevito Y untar en ketchup Que es la French fries La French fries Pero en Bélgica comí mejores que en Francia Sí, ¿verdad? Porque en Bélgica La papa está En su punto También la línea También en su punto Dios mío Sí También esa cosa como Como carnosa en la papa Es que claro Como gordita Con buenas papas también Las hacen muy bien Ahora Lo tradicional es que Sorry mi francés Porque es muy malo Pero el Pont Neuf El Puente Nuevo Que está en París Que está en París Ya en el siglo XVIII Se instalaban carritos de sobaipilla De sobaipilla Perdón De papas fritas No, yo iba a decir En qué momento Señora, sobaipilla para allá Sobaipilla De haber sido en París Bueno, nosotros tenemos el Mapocho Y tenemos Piorono Sí, claro Y el Puente en Calicanto Y todo eso El Calicanto Sí, claro Y también venden papas fritas Sí, también tenemos candado También tenemos candado Por todo el lado ahora ¿Ven? Así que no, estamos muy lejos La diferencia es que ellos Por supuesto por el tiempo Y también pasó con nosotros En el tiempo de la colonia Es que más livianitas todavía Se freían en grasa de chancho No Imagínate una papa frita Frita en grasa de chancho Pero es una cosa livianita Qué malicia Por eso van tomando también Este protagonismo dentro de los platos Porque es finalmente Un acompañamiento súper fuerte Y súper sabroso también Las mejores No sé dónde están la verdad Porque también es como las empanadas Uno nunca va a saber Dónde están las mejores Las de la casa Las de cubitos chiquititas Que acompañan el pollo arvejado Las filo O las filo ¿Te gusta las filo? Sí, yo creo que no son las mejores Pero a mí me gustaban Y me siguen gustando Cuando uno iba de vacaciones a la playa Eso te iba a decir Y ahí a los juegos El cucurucho El cucurucho con ese aceite Que era como la sangre de alguien Casi chorreaba Si le podía llegar al por lado Ahí yo tengo un favorito A ver Las papas fritas Que están en el Las que venden cerca de los juegos En Pichilemo Que son gloriosas Y las que venden en Tongoy También son re buenas Papas fritas En el Quisco Y en todas esas palidades Donde hay juegos Donde uno se congrega Yo eché a perder como tres pantalones Con esas papas fritas Pero claro Ustedes Mira la cosa así Donde haya tagadá playero Va a haber papas fritas Estoy igual Eso es El tagadá playero Con ese conito blanco con rojo Sí Y que se te transparenta Al final Si no te las comes rápido Es probable que se rompa Que se defonde Igual es rico cuando la sacai Y venía como lasia Sí Porque todo depende del modo Entonces estoy pensando Ahora Sí es verdad Y bien gruesa Sí porque en la playa Perdona eso Les gusta la papa frita Acá no Pues en un restaurante Es el tema parece Acá la quieres un poco más crujiente Está bien lo que estoy diciendo Sí es verdad Sí todo depende del momento No todo bien Todo bien Oye Sácanos de acá Vamos avancemos en el programa Los amigos peruanos Están vendiendo en las calles Papas fritas Que son las papas rellenas Ya No sé si se han fijado La papa rellena también es un tipo de papa frita Que se hace con puré Y también en Chile son muy conocidas Se hacen a base de puré Algunos dicen que tiene que ser puré viejo Porque está más compactado Se hace un hoyito en una bolita de puré Se mete pino Se mete queso Se vuelve a cerrar Y ahí se pasa por harina Y se tira a freír Qué rico Y en varios lados En la estación central Uno puede encontrar en la calle Que están vendiendo estas papas rellenas Con un tenedor ensartado Y finalmente una papa frita con queso Lo mejor de Santiago Es la cantidad de peruanos que han llegado Y cómo nos han transformado la comida Todo se ha vuelto sabroso Cómo nos han transformado nuestro gusto culinario Sí es verdad Si no cosas de estar en el barrio Yo un gano De hecho ellos han transformado algo con las papas No quiero seguir hundiéndome Escuchen Escuchen Ya Las sirven más gruesas Por ejemplo con el lomo saltado Sí claro Sí son como las de los juegos También eran de bolas Que miren como dos por dos centímetros Más o menos Claro Ahora hay una cadena de comida rápida Que se llama pollos tarragona Que se especializa como en estas papas Bien gruesas Tarragona Sí Esos son como de bajón A mí personalmente me gustan un poco más finitas Como las del McDonald's Encuentro que de verdad es una muy buena papa frita Esa papa frita en McDonald's Y encontramos McDonald's en todos los sitios Lo menos que tiene es papa Tú sabes Es muy rica A mí me gusta Pero es una papa frita que no tiene consistencia Es como que uno la muerde Es crujiente Y si pasa media hora Es como aire Y si pasa media hora y está fría Es una cuestión incómoda No, no, no O sea, ¿verdad? Que no es papa Es puré No, sí Han revelado que es papa O sea, tiene un porcentaje Estudios hechos por McDonald's Revelan que Bueno, pero te acuerdas que McDonald's un tiempo Tuvo que empezar a transparentar sus procesos de producción Lo de los nuggets y todas esas cosas Para mostrarnos de qué estaba hecho lo que comían Quizás van a decir algunos Oh, pero comía chatarra A mí me encanta Pero ¿sabes qué? Y es necesaria Lo bueno de estas cadenas Es que tienen todo tan estandarizado Que tú te puedes comer una papa frita de ellos O de cualquier empresa de este estilo O cualquier franquicia En Punta Arena O en Coyhaique O en Lima Y va a ser la misma papa frita No sé si va cambiando por país Me imagino que sí Van customizando ciertos sabores Pero la cantidad de sal que le ponen Está enormada Entonces, ¿sabes qué esperar del producto? Me pasó en un Starbucks en Lima En que había empanaditas Había otro tipo de cosas Que eran absolutamente Empanada de ají y gallina en un Starbucks ¡Qué rico! Sí, pues Era muy curioso Eso solamente quiero agregar Y el pan de queso también del Starbucks Y bueno, y la leche de coco en el McDonald's de Brasil también Que te dan agua de coco Y etcétera, etcétera, etcétera Chorrillanas ¡Uy! Otra gloria Maravilla El Jota Cruz va a ser siempre un ícono en Valparaíso Yo sumaría Jota Cruz y el Cinsano Sí, el Cinsano también me gusta harto Y además que en el Cinsano uno se toma un borgoñita Una cosa como para que pase la papa frita Es como un Godzilla de la cena Para pasar la chorrillana Chorrillana Sí Y a... Un Godzilla No, porque tú lo veís y tú decís Voy a ser capaz de esto Y una cosa lleva a la otra Y de repente ya te comiste ¿Sabes que la gran gracia de esos locales en general en Valparaíso? Que la chorrillana sigue siendo un plato colectivo Hay un montón de restaurantes que han convertido la chorrillana en un plato Más individual Más personal, individual Y la gracia de la chorrillana es pelearse con el tenedor ahí para... Y en nuestro querido Chiloé existe la pichanga chilota Donde la papa frita es la base de la pichanga Vienen las papas fritas y encima va picle Queso fundido que es muy distinto a la pichanga Es como una pichanga caliente Es una pichanga caliente Con carne, con embutido Está caliente, papá Con todo Y con este cerro de papas fritas ¿Por qué seguimos entiéndonos? Déjanos tranquilos con el tema Perdón, pero es que estáis recordando a nuestro querido en estos días Está caliente, papá Vamos a quedar tabúas por tu culpa Ya, perdón, dale Oye, hay otra receta que es muy sencilla Y volviendo al tema de Bélgica que decía la Sole Se escribe moules frites Ustedes pueden buscar la receta en internet No, 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 la receta en internet Moules frites No sé cómo hacemos Moules frites Sí, me... Moules frites Y que es... Son choritos al vapor Con guarnición de papas fritas Entonces uno mezcla lo liviano y lo calientito del chorito Con la papa frita Y vas pinchando Y vas untando Porque además el chorito El chorito al vapor Obviamente suelta este caldo Cuchareable Que también es untable por una papa frita Y lo que probé una vez en Anakena En Isla de Pascua Es que volviendo al tema de algo liviano Con algo rico y contundente como la papa frita Te ofrecen como acompañamiento del ceviche ahí al lado de la playa Papas fritas Y es un cerro ceviche con un cerro de papas fritas Eso no me gusta Que hay pochito Para mí el ceviche fresí Es la otra mezcla Pero es que uno se ve el ceviche solito Claro Y después que hay con hambre a la otra vez La otra mezcla que me gusta a mí Pero es de puro chancha Es como pedir un crudo, por ejemplo Y un plato de papas fritas al lado Es chancho Sería un tipi tapaso Un tipi tapaso En el vaco te dan el vaco de un restaurante francés Que está aquí en Nueva de Lyon Y también te dan con una porción buena de papas fritas En el Lomit En el Lomit también Hay algo peor que no me convence Respecto a la papa frita Gustándome tanto la papa frita La gente que la pone como al interior de la hamburguesa A mí no me gusta Como que rellenan el sándwich Con la papa filo Pero hay un sándwich de lomo saltado Sí, no, pero es que es distinto Pero es que es distinto con la papa filo A mí me pasa con la papa filo Digo con la papa McDonald's Que creo que agarran mucho aceite Entonces a mí me gusta Como que me gusta agarrar las papas fritas Con la mano Y untar mucho ketchup Entonces la papa hilo Como que es un poquito más difícil Con mucho ketchup Me la como con cuchara ¿Qué hago? Sorbeteo el plato ¿Cómo se come la papa hilo? Y adentro del sándwich Te da como un crunchy especial Pero no sé si es como lo más adecuado Bueno, en Argentina Los panchos Le ponen arriba la papa hilo Ah, claro A los completos Tú le puedes pedir solo con mayonesa Claro, a los completos Le puedes pedir solo con mayonesa O con la papa hilo Igual si uno anda en esa Ya le tiras ahí adentro Todo nomás Si uno anda en esa Como poco cuidado por la vida Dice Sí, sí Con cero apego a la vida En un acto de poco apego a la vida Al árbol lo que ven Claro, si uno se fue por la verma Ya se fue por la verma Oye, ¿y de ketchup? ¿Hay algo que decir o no? Tengo una receta que es Casera de ketchup ¿Ah, en serio? Se puede ver un poco complicada Pero finalmente no lo es Los ingredientes Un kilo de tomates Pero busquen esos tomates Los que son pasosos Ojalá los tomates de temporada Los ricos, los de verano ¿Pero bien maduro? ¿Bien blandudo? El delimache El delimache El otro día me compré unos tomates Peras rojos preciosos Y resultaron ser un fiasco de sabor Así es que Esperemos un poquito Esa es una elección de vida, Nati Sí Porque me dejé guiar por las apariencias Sí, tal y cual Es una elección de vida No fui fiel al tomate de siempre Que yo sabía que me iba a responder correctamente Me cambié al pera y soné ¿Viste? Ya di una cátedra cerca ¿Y qué se hace con el ketchup? Bueno, consigamos ¿Y tomate? Eso, consigamos los tomates más ricos Pasosos y maduros que podamos encontrar Cebolla Pimento verde Ajo 50 gramos de azúcar Un chorrito, chorrito de vinagre blanco Vinagre de manzana Que ustedes saben que es un poquito más suave Media cucharadita de sal Y media cucharadita de páprica Que es el pimentón rojo seco molido ¿No se puede reemplazar la páprica por algo? ¿No te gusta el pimentón? No, no, no Pregunto porque a lo mejor no encuentran la páprica No, la venden Marco Polo Condimento En el supermercado Por eso es súper fácil de encontrar Algunos le echan un poquito clavo de olor Pero Y sal pimienta a gusto Todo esto se echa a cocer por 40 minutos Todas estas cositas juntas Y licuamos Tan, tan Listo Si tiene mucha agua Botémosle un poco de agua ¿La cebolla no la pico? ¿No hago nada con eso? ¿Así nomás? No, cebolla Pongámosla en cubitos Ya, en cubitos Porque si no se nos va a demorar mucho más Además que El tomate tiene una cocción mucho más rápida Que la cebolla, por ejemplo Entonces ahí A sapiencia del cocinero Como uno lo estime conveniente Va poniendo las cosas ¿Y tú te crees que terminaste tu sección? ¿Y la papa de bolsa? Me encanta ¿Y la papa de bolsa es lo mejor? No hablamos del pescado y las papas Plaza Ñuñoa, Ciudad Fritos Especialidad en Fish and Chips Y la Raza Bar Sí, maravilloso Vayan, si pueden Y además que ocupa Te sirven como son el Fish and Chips Que es una preparación Básicamente de Londres Todo lo que es Inglaterra, es británica Te lo envuelven en diario A las papas fritas les echan Una mezcla de vinagre Entonces toma otro sabor Y otra consistencia Y ahí de la bolsa no vamos a decir nada Qué rico sentarse con la bolsa de papas Con la bolsa de papas Salvador en cualquier momento En cualquier momento Y ahora todo tipo varía Esta vez más crunchy Más Ahora yo me sigo creando Con las papas sin ningún sabor Sin nada A mí me gustan las papas con sabor Hay unas de tarro Que tienen como Hot chili no sé cuánto Y la verdad Hay que tomarlas como Con un vasito de agua Al lado Siempre Sí, yo que me hago la chorita Me hago la choriza Con el picante Pero esas están súper fuertes Y hay otras que entiendo Que son Vamos a tirar marca Bolsa negra Lace Que están deliciosas Gourmet Son muy gourmet Pero son muy de consumo Del supermercado Porque están ahí Hay unas de salmón A las finas de hierba Hay otras de costillar Y la otra No recuerdo en estos momentos De que era Pero están muy, muy ricas Las últimas que sacaron Con una onda más grande Son deliciosas Bueno, las tengo que interrumpir Porque estamos llegando al final Muchas gracias Nata Por haber estado con nosotros Gracias a ustedes Oye Y te digo una cosa Si eres súper cuidadoso en casa Pero no sabes mucho De riesgos eléctricos Entra a chilectro.cl Y revisa Hay tips súper buenos Como nunca sobrecargar enchufes Ni alargadores Revisar la instalación eléctrica del hogar Y evitar que los hijos jueguen con enchufes Cuida tu hogar Y a tu familia Infórmate más En chilectro.cl Recuerden que estamos preguntando hoy A propósito de los cambios En la gratuidad universitaria Que otra vez Hoy sorprende a los rectores Sorprende a los estudiantes A los dirigentes Estamos preguntando ¿Qué es lo que más te cuesta de los cambios? Y Sebastián Guzmán dice Es complejo Depende si ese cambio es bueno o malo Para quien lo reciba Si te beneficia No es tan difícil A adecuar Se pueden seguir como él Participando en el Twitter Arroba Cooperativa En el hashtag TardeGP ¿Qué es lo que más te cuesta de los cambios? ¿Qué es lo que más te cuesta de los cambios?